Bueno, perfecto José De nuevo muchísimas gracias por el tiempo Es domingo Se nos habla desde Venezuela Y nada, te dejo presentarte a ti mismo Muchísimas gracias de nuevo, insisto Por ahora y porque además José es parte del equipo evaluador de los proyectos Así que tenemos una bonita tarea ahorita Apenas terminemos con su presentación Te dejo a ti José Hola, hola Gracias a todos por estar Domingo y Día de las Madres, Arturo Aquí en Venezuela Por eso saludos a tu madre, Arturo Pues mira, habrá que escribirle algo No me sabía De acuerdo, de acuerdo Pues nada Vamos a comenzar un poco entonces Déjenme ir A ver ¿Dónde estoy? Estoy aquí Bueno, algo que nos convoca muchachos El día de hoy se me pidió que hablar un poco sobre acceso abierto ¿Qué es? ¿Cómo se hace eso? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Cuál sería su función? Bueno, empiezo obviamente por el principio Mi nombre es José Luis Mendoza Soy abogado y tengo algunos años ya dedicándome a la academia A temas de investigación Desde el Centro de Investigaciones Latinoamericanas sobre temas de internet O sus siglas Crisi También trabajo, he trabajado para el escritorio legal Por supuesto, MMD Y hace algún tiempo, junto con Arturo Me desempeñé como líder del capítulo Creative Commons para Venezuela Y ahora soy más el consultor legal Dejando paso a una nueva generación Entonces, bueno Esta triada de experiencia previa Me permite la osadía De venir hoy a conversar un poco con ustedes Sobre el acceso abierto Ok Empecemos entonces por definir ¿Qué podemos entender por acceso abierto? Y a mí me gusta mucho desgregar las cosas Cuando voy a abordar un tema Cuando voy a abordar algo de estudio Me resulta muy útil y muy gratificante hacerlo como por parte No ver todo complejo de entrada Sino vamos a verlo parte por parte Entonces, acceso abierto Obviamente lo podemos dividir de entrada En acceso y en abierto ¿Qué significa acceso? Empecemos por decir que el acceso abierto Trata sobre archivos Sobre información Sobre data En inglés se habla de open access O de data access O sea, hablamos de acceso a los datos ¿Qué son los datos? Bueno, datos es cualquier información Que pueda reposar en un archivo informático En un archivo de computadora Hablamos de una imagen Que sería una fotografía Un archivo JPG O cualquier soporte visual Un audio Pudiera ser una canción Un MP3 Algún sonido O lo más estándar O lo más común Texto El texto porque obviamente Es donde va a reposar una investigación científica Un artículo de opinión Un cuento Una obra literaria La letra de una canción También pudiera repasar en texto Entonces cualquiera de estos Y bueno O algo que nos tocó mucho Seguramente en este hackatón Las bases de datos Una Excel Una base de datos en OpenOffice Donde nos permite tener este spreadsheet O esta sábana De datos que podemos cruzar Que podemos trabajar Toda esta gama de archivos Toda esta gama de información Es lo que puede o no Estar disponible en acceso abierto ¿Qué significa entonces? Una vez que sabemos Qué es lo que vamos a someter A acceso abierto ¿Qué entendemos por acceso? Decir que algo es accesible Es decir que las personas El público en general Puede llegar a él Y los invito a hacer un viaje en la historia Hace aproximadamente quizás 20, 25 años Cuando Google Todavía no era el Google Que hoy en día conocemos Y las personas Para poder llegar a un archivo de internet Tenían que tener el link El acceso directo Directo a ese archivo Es decir Para yo poder llegar A una foto De una playa No la iba a conseguir Disponible en un buscador Porque estamos hablando De la era Antes de los buscadores de internet No la iba a conseguir Accesible en una red social Porque estamos hablando De un tiempo anterior A las redes sociales Sino que tenía que tener El link directo A donde estaba Ese archivo hospedado Donde ese archivo Estaba guardado Evidentemente Esto es como la dirección De una casa Y la única forma De yo obtener La dirección de una casa Es que alguien me la dé Alguien que ya la tiene Entendemos entonces O quizás podemos Imaginarnos Cómo era de difícil Anteriormente Acceder A los archivos Acceder a la información Era una data Una información Unos archivos Que básicamente Se difundían De boca en boca Yo tenía acceso A ese archivo Me parecía interesante Me parecía Atractivo Me parecía útil Y lo difundía En mi círculo Social Que además Evidentemente Era mucho más pequeño De los círculos Que tenemos hoy en día Donde en una red social Puedo alcanzar 5.000 seguidores Sin ser influencer Muchísimo más rápido Los influencers Evidentemente Entonces Ese boca en boca Hacía que La data La información Fuera poco accesible Hoy en día Volvemos al presente Tenemos los buscadores De internet Tenemos las redes sociales Tenemos los new letters Tenemos tantas formas De difundir la información Que la información accesible Quiere decir Que cualquier persona En cualquier parte del mundo Pueda acceder A esa información ¿Cómo? Bueno Normalmente Evidentemente Vía internet A veces Esto Se malentiende Y lo dibujamos Un poco ¿Me oyes? Disculpa que me interrumpa Pero la imagen Que tenemos Es la del avión de papel Desde hace un buen rato No sé si Estoy allí Bueno, estoy allí Ok, disculpa Gracias A veces Esto se malentiende Un poco Cuando decimos Cualquier persona En cualquier parte Del mundo Y tenemos que hacer Un pequeño paréntesis De justicia social Y entender Que no toda la población Mundial Tiene acceso a internet No toda la población Mundial Tiene un equipo Tiene una conexión web Tiene acceso a electricidad Incluso De lo más básico Pero Tenemos que Necesariamente Por el estado De la tecnología Actual Y el estado social Suponer que Eso es así O por lo menos Partir de que Cualquier persona En el mundo Con acceso a internet Podrá acceder A nuestra data Eso fue el acceso Todo esto La imagen del avioncito Como dice Arturo Fue solamente acceso Todavía nos faltan Tres puntos Para la siguiente La misma Cuando hablamos De abierto Queremos decir Que ese acceso Va a ser sin una barrera Previa Es decir Que no va a hacer Falta un pago No va a hacer falta Un login O una suscripción O un usuario Y contraseña Para poder acceder A mi data La data Por ejemplo Que normalmente Está en Instagram Por poner un ejemplo Muy común a todos Pasa por un login Y un usuario O sea Yo si no tengo Una cuenta En Instagram Muy probablemente No pueda ver Todas las imágenes Que están disponibles En Instagram Por ello Esa información Esas imágenes No son de acceso abierto Son accesibles Porque con tener internet Y loguearme Voy a poder acceder A ver todo lo que está allí Pero no es abierto Porque me pide Previamente Un login Un usuario Y una contraseña Para que sea abierto No me debería pedir nada No debería haber Ningún tipo de barrera Vamos a ver Otros casos Donde hay que hacer un pago Por ejemplo Con las revistas académicas Para yo poder acceder A los papers A las investigaciones Que se publican Muy posiblemente Me pidan el pago De una mensualidad Entonces Allí hay otra barrera Abierto significa Sin barrera Entonces ya tenemos Qué significa acceso Tenemos qué significa abierto Llegamos entonces A acceso abierto Aquella información Aquella data Que está accesible Que está disponible En internet Sin ninguna barrera previa Para cualquier persona Que tenga La capacidad De conectarse a internet Llegue a esta información Y cuando nos ponemos Muy, muy, muy Quisquilloso Vamos a empezar A ver Entonces bueno Tenemos otro tipo De limitantes Que hoy en día Se están estudiando Y se están sumando Al acceso abierto La más universal La limitante Del idioma Si el internet En su gran mayoría Está en inglés Y yo no abro inglés Esa data Que está allí Bajo esa capa Idioma No está accesible Para mí Porque si yo busco Acceso abierto No me va a salir Lo que es open data Y entonces allí Estamos empezando A trabajar Estamos empezando A estudiar Y buscar la manera De resolver Un poco ese tema Que evidentemente Tiene que ver Con traducciones Y el día de hoy Arturo me da La grata noticia De que también Estamos trabajando Con subtítulos Porque también hablamos Del acceso Para las personas Que tienen algún tipo De limitante En sus cinco sentidos Entonces una persona Que no tenga El sentido de la vista Quizás no pueda acceder De la misma forma A esta data O que quizás No tenga Plenamente El sentido De la audición No puede escuchar Esto que yo Estoy comentando A ustedes Y empezamos Entonces Lo que nos dedicamos A esto A decir Bueno Tenemos que tener Transcripciones Tenemos que tener Hardware O aparato Que le permitan A esta persona Acceder a través De braider O algún otro mecanismo Para que ellos También tengan acceso A esta data Que queremos llegar A la mayor cantidad De personas posible Y por último Para terminar Con el avioncito Que no es Acceso abierto Lo que no es Acceso abierto Es todo aquello Que estando en internet Me pone un prerequisito Para yo acceder a ello Ya sea pago Ya sea un login Ya sea Inclusive siendo gratuito Como la mayor cantidad De contenido Que hay en redes sociales Pero si me pido Un login Eso no es Acceso abierto ¿Ok? Entonces Entendamos que No todo lo que está En internet Está disponible Por ser accesible Y no todo lo que está Disponible Por ejemplo Las bibliotecas públicas De casi cualquier país Del mundo Cualquier persona puede ir Y tomar un libro Pero ese libro físico Que está en esa biblioteca Si no está disponible Online Para cualquier persona Que no se pueda Trasar físicamente Hasta la biblioteca No está accesible Es decir Esa biblioteca pública Es abierta Porque yo puedo ir Tomar un libro No me van a pedir un pago No me van a pedir Un usuario Y una contraseña No me van a pedir Un carnet En la mayoría de ellas Pero no está accesible Porque no está disponible En la red No se han tomado La tarea De escanearlo Y liberarlo Tenemos también El caso De algunos repositorios De muchas universidades A nivel mundial Que solo son accesibles Para la comunidad De la universidad O sea Solo son accesibles Para aquellos miembros Estudiantes o profesores De la universidad Eso tampoco Se considera accesible No hay un acceso Real para eso Porque debe estar Detrás de un muro Porque como sé yo Si eres usuario De la universidad Normalmente Con un usuario Y contraseña Que te otorga La universidad Entonces Ese muro Hace que ya no sea Acceso abierto Aunque sea gratuito Aunque esté disponible En internet Ahora bien Ya más o menos Manejando Que es acceso abierto Vamos a ver Algunas definiciones Y nos dice Que tiene que ser Accesible Gratuita Y universalmente Es decir Para lo que decíamos Hace poco Para todas las personas De cualquier parte Del mundo Que tengan acceso a internet Y de una manera Gratuita Tiene que ser por internet U otro medio En la era De nuevo viajando Al pasado Algunas bibliotecas Que no tenían La capacidad De digital Disponibilizar Todo su acervo Literario En internet Lo que hacían Era publicar Un catálogo Y enviaban copias Vía correo electrónico O sea No está disponible Per se En internet Pero si estaba accesible Porque yo desde aquí Podía ver que tenían El libro Y pedir una copia Y ellos me lo hacían llegar Entonces Por eso es que hablamos De internet O cualquier otro medio Además que también Hablamos de redes internas O lo que se llama Intranet Pero eso es un poco El pasado Las licencias De contenido Que tienen Estos datos Tienen que ser Irrevocables E ilimitadas Para usar Copiar Distribuir O derivar Y esto se parece Un poco Cuando el software Abierto Hablamos de las Cuatro libertades Tenemos que tener Estas cuatro capacidades Como usuarios De un dato abierto Usar Copiar Distribuir O derivar Y esto ya lo vamos a ver Un poquito más adelante Con mayor detalle Pero siempre se debe Dar la atribución Al autor Es decir A pesar de que El contenido Que yo estoy Liberando Porque se habla De liberar A pesar del contenido Que yo estoy Liberando Va a ser abierto Gratuito Lo pueden usar Copiar Distribuir Derivar De cualquier manera Y de imitar A mente en el tiempo Porque es importante Aquí que esta licencia De acceso abierto Yo después no la puedo Revocar No puedo Liberar Hoy un contenido Y dentro de un mes Digo no me arrepiento Ahora lo voy a recoger Lo voy a desliberar Lo voy a volver A la escravitud No Una vez liberado La data No vuelve A su estado previo Es ilimitado En el tiempo Pero siempre tengo Que respetar Esa atribución Al autor Siempre tengo que Reconocer Quien fue el autor De la obra Es decir Yo como usuario No como el que libera La data Sino como el usuario El que recibe Esos datos Debo siempre decir De donde obtuve Esos datos Como lo obtuve Y bajo que licencia Lo obtuve Ustedes En los datos Que utilizaron El banco de datos Que cada uno Utilizó Debió siempre Respetar la atribución Donde obtuvieron Esos datos A través de que vía Y bajo que licencia Se obtuvieron Esos datos Lo digo esto A los efectos De publicación Obviamente A los efectos De trabajar Del editatón O a los efectos De crear Una respuesta Académica Un estudio Una investigación No sería necesario Pero si vamos A publicar Nuestros resultados Si vamos A ser disponibles En acceso abierto Los resultados A los cuales Llegamos Tenemos que Hacer esa atribución Reconocer Quien es el autor O quien nos permitió El acceso A esos datos Y bajo Que licencia Normalmente Los datos abiertos Existe una copia En un repositorio Que se considera abierto Tenemos repositorios Y esto lo vamos A ver Un poquito más De detalle Más adelante Que son abiertos Y otros que no Y una forma De que los datos abiertos Se reconozcan Es porque hay una copia Existe al menos Una copia En un repositorio abierto O que No siendo Abierto Es reconocido Internacionalmente O por la comunidad Como que Tiene un compromiso Manifiesto Con la cultura abierta Esto porque Evidentemente Continuamente Seguimos creando Nuevos repositorios Entonces Si vamos a poner Como una condición Sinequanón Que sea un repositorio Ya reconocido Pareciera que Le vamos a cerrar Las puertas A los nuevos repositorios Y no es así Bienvenido A todos los nuevos repositorios Pero bueno Que vengan Debajo del brazo Con ese compromiso Manifiesto Con la cultura abierta Para ser Acogidos Entonces Por la comunidad Hablábamos Entonces De que Tiene que haber Cuatro derechos Para los usuarios De los datos abiertos El uso O lo que se llamaba También el ingreso De copia privada El copiar O reproducir Es decir Hacer varias copias Y fíjense Y fíjense Cómo empezamos Con lo más pequeño El uso Ah bueno Voy a usar Esta copia Del archivo Que me llegó Arturo Me hizo llegar Este Excel Lo puedo usar Yo en mi computadora Para graficar Para estudiar Para analizar Los datos Que están dentro Pero también Puedo copiar Lo que es El siguiente nivel Es decir Voy a crear Distintas copias Del mismo archivo Voy a tener Un archivo En mi PC Un archivo En mi laptop Un archivo En mi kinder Un archivo En mi tablet Y bueno Quizás uno En mi teléfono O voy a tener Un archivo En un pendrive Voy a subir uno A mi drive En la nube Voy a mandarme Uno por correo Y tengo entonces Distintas copias Del archivo Pero después Que tengo Todas estas copias ¿Qué puedo hacer? Distribuirlas Ah Esto está demasiado bueno Le voy a mandar Una copia A cada uno De los miembros De mi equipo Voy a mandarle También uno A mi profesor De la universidad Porque investiga Este tema Y de seguro Le va a gustar Y quizás Le mande uno A un amigo Que sé Que están montando Un paper En Panamá Sobre este tema Y que le va a resultar Sumamente útil Estoy distribuyendo Esas copias Que yo ya tengo Y por último Crear obras derivadas Nuevas obras A partir de esas Que yo ya tuve acceso Es decir Primero tuve el archivo Lo usé Lo leí Lo investigué Me empapé con él Lo manipulé Como quise Después creé Varias copias Para mí En un primer momento Pero después Esas copias Las empecé A distribuir Se las hice Llegar A todo Mi círculo Cercano Le di copia Caraquién O inclusive Las monté En una nube Y hice El link Público Para que cualquiera De mis seguidores En redes sociales Pueda también Descargar una copia Esto también Es distribución Pero después Dije Bueno Pero esto está Tan bueno Y tiene tanto Que ver Con lo que yo Estudio Con lo que yo Hago Que voy a hacer Algo derivado Y voy a citar El autor Ojo siempre Con la atribución La atribución Es una obligación Que nos va a perseguir Siempre Tenemos que citar A los autores De las obras Que utilizamos Es una obligación Y es una señal De respeto Es una señal De que respetamos Su contribución Y que respetamos Y agradecemos El aporte Que hicieron A la comunidad Entonces Esas obras derivadas Respetamos la atribución Igual que en la copia Y en la distribución Ojo con eso Pero además Creo una nueva obra Una o varias Obras nuevas Donde ya no es Solamente el contenido Que llegó a mí Sino que además Va algo de mi propia Salsa Algo de mi propia Tinta Algo de mis propias Manos Y modifiqué La obra original O creé otra A partir de ella Estas cuatro libertades Estas cuatro competencias Estas cuatro posibilidades Que tiene cada uno De los usuarios Se permiten A través de lo que llamamos Formatos abiertos Y el ejemplo Por excelencia Es el PDF Todos sabemos Lo difícil Que era anteriormente O cada vez menos Pero en algún momento De la historia Lo difícil Que era trabajar Con PDF Porque PDF Era un formato De archivo privativo Era un formato De archivo Que si bien garantizaba Al usuario final Le iba a llegar Tal cual Como quería el autor Porque era prácticamente Una foto Una imagen Del texto Sobre todo Cuando era texto Pero le iba a llegar Con la fuente adecuada Con el tamaño de fuente Con la graficación adecuada Con los adornitos Con los colores Que el autor quería Y para eso Fue más o menos Que se creó el PDF Para garantizar Esa entrega Pero al mismo tiempo Nos dificultaba muchísimo Con sacar el texto Que estaba allí Entonces Hacer disponible Un paper Una investigación Un artículo Un cuento Un libro Un poema Sobre todo Cuando hablamos de texto En formato PDF No permitía realmente Que usáramos Estas cuatro libertades Porque el formato No era abierto Era un formato privativo Y para poder yo romper Ese formato Teníamos que pasar Por algunos programas Algunas trampas Que teníamos Con OCR Y bueno Un sinfín de mañas Que siempre la comunidad Se ha inventado Para poder sacar adelante Cuando hay algún obstáculo Pero Tengamos en cuenta Que cuando queremos Disponibilizar Cuando queremos garantizar Ese acceso A nuestros datos Ya vamos a ver Porque quisiéramos eso Seguramente Cuando queremos Disponibilizar Cuando queremos Que la comunidad entera Pueda acceder A nuestros datos Lo ideal Es utilizar Formatos abiertos Formatos amigables Formatos que no sean Solamente en un programa Un programa con licencia Además Un PowerPoint Que bueno Solamente en teoría Lo puedo abrir En un Office Y para utilizar Office En teoría Debería pagar Una licencia Eso no es un formato abierto Formatos abiertos Son aquellos Que puedo abrirlo En distintos programas Que son fáciles De entender De abrir Y que una vez Que yo lo he abierto Puedo acceder Más allá de solamente Ver a la data Puedo copiar el texto Puedo descargar la imagen Puedo jugar Con la información Que él me trae Si es un Excel Me permite graficar Y no solamente Ver el cuadro O la taberita Sino que yo puedo Agarrar esos datos Y cambiar la gráfica Y insertar una tabla Dinámica Eso es un formato abierto Que me permite Usar mis cuatro libertades Uso Copio Distribuo José Luis José Luis Te puedo interromper ¿Sigues aún En la misma pantalla? Sí Todavía estoy Mis pantallas duran tiempo Disculpe José Luis ¿Puedes por favor Describir Qué es lo que ves En tu pantalla? Porque No estoy segura De que estemos Viendo lo mismo Que tú Mira En mi pantalla Tengo como cuatro Frechitas El gráfico Arriba dice Formato abierto Y abajo dice Software abierto ¿Sí se ve? No Seguís Mostrando El avión No sé Ah Me quedé en el avión Qué raro Ya va Déjenme ver Voy a detener Allí sí se ve No Qué raro Voy a dejar Ya Voy a dejar De compartir Y vuelvo A compartir Ahora sí No No llegan No sé Si me pueden Validar Que se ve No No se ven No sé Es decir Ahora tienes Una pantalla negra Como No llega La imagen A la transmisión Oye Esperar Déjame Para mi cámara Ahora sí Lo veo Ahora sí Sí Ahora Ahora Vemos Pues todo Tu Claro El drive Ya Creo que era la cámara Que estaba Interfiriendo Lo que iba a hacer Era compartir De lo que tú lo presentaras No sé si será Aquí En internet Envíalo aquí Pero no sé Si se ve Ahorita está el negro Está cargando Ajá Ahora sí Ahí se debería ver Ya Perfecto Paso un par de slides Disculpa si puedes ir un poco atrás Para tener una idea mejor No Claro Por supuesto Vamos a repasar un poco No Disculpen que no sabía Gracias por avisarme Hice pruebas Y funcionaba Pero bueno Ahora no Volvemos al avioncito Ya La siguiente lámina ¿Qué ve? ¿Está la validad? Se ve un candado Seis puntos Pero no texto Sí Exacto Bueno Esto ya lo veíamos Pero vamos a repasarlo un poco Era como el concepto De acceso abierto Decíamos que es accesible Gratuito y universal Por internet O cualquier otro medio Con licencia irrevocable Y limitada Pero que siempre se respeta La atribución al autor Con una copia En un repositorio Que sea reconocido O que tenga un compromiso Esto ya lo vimos Y es puro texto Así que voy a pasar A la siguiente Donde me salen Como cuatro engranajes Y decíamos Las cuatro libertades O las cuatro capacidades Que es el uso La copia La distribución Y la hora derivada Y bueno Obviamente Cada uno de los engranajes Porque explicábamos Que el uso Es lo que en inglés También se llama La copia privada La capacidad de generar copias Es tener varias copias Distribuir estas copias Luego Sería la siguiente capa Entre los usuarios Entre mi comunidad O inclusive A través de redes sociales Y por último La obra derivada Que no es más que Generar una nueva obra A partir de esa Que ya tuve acceso Que básicamente Es lo que hicieron Todos los equipos En este Editatón Porque Desde un banco de datos Ustedes generaron Una serie de obras De respuestas De producción intelectual Y eso es una obra derivada Partiendo de unos datos Llegaron A otra nueva Información A otros nuevos datos Entonces Esa obra derivada Es la cuarta libertad Que compone Siempre Los datos abiertos Llegamos a la lámina En que estamos Y hablábamos entonces De que los formatos abiertos Que es lo que tenemos Arriba en la lámina Nos permiten Esas cuatro libertades Uso Copiar Distribuir Y derivar Y que Como por ejemplo Poníamos el PDF Que hoy en día Se considera formato abierto Pero fue porque fue liberado Después de muchos años De sufrimiento Llegamos al software abierto ¿Qué es el software abierto? Es este tipo de software O programas de computación Que normalmente Son gratuitos No necesariamente Pero normalmente Son gratuitos Lo podemos instalar En cualquier equipo No solamente Que si Windows Sino que bueno Me permite Windows Linux Mac Etcétera Y adicionar a eso Pues bueno Que permiten La intervención Del usuario O sea El software abierto Tiene como característica Que el usuario final La persona que lo va a utilizar Pueda modificar el software Con conocimiento O sea Que tenga conocimiento De programación Pero que pueda acceder A su código Pueda acceder A su Lenguaje de programación Y modificado O adecuar A su manera De trabajar Para hacer otra cosa Entonces Ese software abierto Es como un engranaje Que calza Perfectamente Con los formatos abiertos Que a su vez Calza perfectamente Con los datos abiertos Entonces creamos Todo lo que se denomina Un ecosistema abierto Donde todo lo que se produce O se consume Circulando Dentro de ese ecosistema Abierto Está accesible De por sí No hay que hacer Una inversión O un esfuerzo Para que sea accesible Para el resto De la comunidad Internacional Cuando yo adquiero Un libro En una librería De una editorial Tradicional Yo puedo hacer Ese libro Accesible Pero viene Hace falta Una inversión Hace falta Un esfuerzo Voy a tener que Comunicarme Con la editorial Ver si tengo Los derechos Con esa copia Que ya compré Y si no los tengo Comprarlos O ver como los negocios Después seguramente Digitalizar ese libro Escanearlo Pasarlo por OCR Diagramarlo Si es el caso Montarlo en un formato Abierto Amigable Y por último Publicarlo Fíjense como esa Digamos Traducción O esa adaptación De un mundo privativo Al mundo abierto Implica recursos Económicos E implica Un esfuerzo Evidentemente Quizás no muy grande Pero sí un esfuerzo De parte de la persona Interesada En disponibilizar Esa data Pero si yo trabajo Con formatos abiertos Uso Software abierto Y Mis Utensilios Son datos abiertos Lo que yo produzca Van a ser datos abiertos Y van a ser muy fácil De poner disponibles En internet Es decir Si yo trabajo Con OpenOffice Por ejemplo Y estoy escribiendo Un paper Y ese paper Viene de Tres revistas Abiertas De las cuales yo Quizás soy Suscriptor Armo mi paper Lo cubrico Y ya está listo En un formato abierto Viene de un software Abierto Y como son fuentes Abiertas Solamente tendré Que licenciarlo Hacerle una licencia Abierta Para que sea Entonces disponible Para la comunidad Y ojo Importante eso Que acabo de decir Lo vamos a ver Más adelante Licenciar Porque lamentablemente El copyright O el derecho Al autor Por defecto Es el derecho De autor Privativo Es decir Si yo no digo Expresamente Que mi obra Mi contenido Mis datos Son abiertos No lo van a hacer A pesar de que Mi trayectoria Sea datos abiertos De que yo todo Lo publico En datos abiertos De que es evidente Que a mí me gustan Los datos abiertos Si no lo digo Expresamente Los datos No serán abiertos Tengo que licenciarlos Tengo que darle Una licencia Y esto no está En las láminas No se preocupen Tengo Pero lo vamos a ver Más adelante Tengo que darle Una licencia abierta Para que sean Datos abiertos Porque si no Por defecto Porque así es la ley La legislación Lo dice así Se considera privativa ¿Ok? Volviendo a la lámina Entonces Decíamos y comentábamos Y este es un caso Muy 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 común De que Esa licencia Que vamos a ver Un poquito Con más detalle Adelante Tiene que ser irrevocable Y nos pasa mucho Lo siguiente Un autor Una universidad Una revista Publica Una obra abierta Porque es su primera obra Porque quiere darse a conocer Porque quiere llegar A mayor cantidad De personas posible Pero luego Esta obra Este paper Esta investigación Resulta maravilloso Y llegan Muchísimas empresas privadas A querer pagarle Por eso que él descubrió Porque es una maravilla Es la cura De una enfermedad Es la solución A un gran problema Y el autor dice Mira Ahora voy a publicar Una versión No abierta De mi obra Sigue siendo mi obra Pero quiero publicar Una versión privativa Porque es muy bueno Todo el mundo le encantó Y quiero pues Recibir un dinero justo Por lo que yo hice Por mi investigación Por el producto De mi ingenio Y retira En un tercer momento La obra abierta Es decir Deja de estar disponible Esa obra Que yo publiqué En un primer momento Abierta Es la retira Y deja solamente La que necesita Un pago Para acceder Pero ¿Qué ocurre? Y esta es la gran Maravilla De Open Data Que cualquier persona Que haya tenido Acceso A esa primera versión Gratuita Abierta Como él tenía Las cuatro libertades Que es Uso Copiar Distribuir Y derivar Él seguramente Puede generar Otras copias Con su segunda libertad Y puede empezar A distribuir Esas copias De la primera obra Tal cual Lo que no puede O pudiera modificarla Pero la modificación Es otra obra Entonces estamos hablando De que con la libertad dos Y la libertad tres Que es copiar Y distribuir Él puede poner De nuevo En circulación Esa primera versión O esa primera edición Gratuita De la obra De este autor Y este autor No podrá Impedirle Demandarle Reclamarle Nada Porque la licencia Es irrevocable A pesar de que Él quitó El acceso Quitó la obra Gratuita De internet La borró La bajó Impidió Que fuera gratuita Cualquiera Que haya tenido acceso Que haya descargado Una copia Que se haya generado Una copia De esa primera versión La puede volver A poner en circulación Reconociendo al autor Evidentemente Pero de manera Totalmente gratuita Entonces Vamos a ver Cómo este camino Lleva siempre A que la obra Este disponible Gratuitamente Universalmente Y pudiéramos decir Un poco Exagerado Pero con algo De razón Eternamente Porque siempre Va a haber alguien Con una copia Que la va a volver A poner En distribución Sobre todo Si es una maravilla Que da la solución A un problema Que mucha gente Va a estar interesada En acceder A eso ¿Ok? Entonces Este camino Lo pasa mucho Lamentablemente Quizás pasa mucho Personas que publican En un primer momento Algo Y después Cuando se dan cuenta De su importancia O del beneficio económico Que les puede traer Lo quieren revocar Pero las licencias Son irrevocables Y esto ocurre Porque bueno En el mundo de hoy Encontramos Que la copia física Es muy distinta De la copia digital La copia física Es el libro Es la impresión Es la revista Pero en físico Y evidentemente Es mucho más fácil De controlar Porque bastaba Con que la policía Y esto fue así Durante algunos años En el pasado Verificara O estuviera muy atenta De lo que ocurría En las imprentas Entonces cualquiera Que tuviera una imprenta Recibía de vez en cuando Una visita De las autoridades Del gobierno Para ver O inventarían Que estaban publicando Y esa era la forma Ideal De saber Que se estaba Reproduciendo Que se estaba Distribuyendo Pero con la copia digital Eso no ocurre Y no hay manera De que ocurra Porque la copia digital Es que cualquier Individuo De los 7 mil millones De habitantes Que existen En el mundo Un poco más No todos Tienen acceso A internet Siempre Deberíamos hacer Esta aclaración Pero cualquiera De ellos Que tengan acceso A internet Puede generar Una copia En cualquier Dispositivo Porque ni siquiera Yo puedo Tengo que acceder Al archivo Para generar Una copia Es decir En un equipo Linux Por hablar De cualquier Sistema operativo Yo puedo hacer Copias de archivos De Windows Aunque yo no lo pueda Abrir en mi equipo Linux Entonces La copia digital Es virtualmente Imposible De controlar Por eso Es que la copia digital Dinamiza O De alguna manera Erupciona Por completo El concepto De los datos Abiertos Porque es lo que Posibilita A nivel técnico La existencia De esa accesibilidad Pero ya entendemos Por qué Técnicamente Es posible Esa accesibilidad Porque es muy barato Prácticamente gratuito Generar copias Hoy por hoy Pero tenemos Que tener en cuenta El derecho al autor El derecho al autor Compone dos grandes Partes O dos grandes Derechos Para el autor De una obra El derecho moral Y el derecho económico El derecho moral No puede ser renunciado No puede ser omitido No puede ser transferido Heredado O de ninguna manera Enajenado Alquilado Vendido ¿Qué es el derecho moral? Decir que José Luis Mendoza Es el autor Es el autor de la obra Decir que Arturo Es el autor de la obra Decir que Jennifer Es la autora de la obra Decir que Alejandro Es el autor de la obra ¿Ok? Esa vinculación Por eso que hablamos De moral Como a nivel Un poco más Espiritual quizás Esa vinculación Del autor Con su obra Esa paternidad Como han dicho Algunos autores O maternidad Que no puede ser transferida Porque si yo vendo un libro Sigo siendo el autor del libro Cuando compro un CD Aquí saco mi cédula De identidad a pasear Mi edad a pasear Cuando yo compro un CD De música El grupo musical O el cantante Siguen siendo los autores De la canción Yo lo que estoy comprando El derecho a escucharla O la capacidad técnica De escucharla Porque es un soporte físico Donde viene Para yo poder luego Entonces disfrutarla Pero nunca puedo Comprar la autoría Y allí Bueno Muchos me han dicho Bueno Acuérdate de los autores En negro Los llamados autores En negro Que son estas personas Que escriben una obra Y la venden Inescrupulosamente A algunas editoriales Que luego Sacan que el autor Es furano o mengano Bueno Es una gran mentira Pero bueno Le pagan a esta persona Un monto de dinero X Que quizás No hubiese sido posible De otra manera Para que él No demande Su autoría Sobre la obra Para que él No exija Se le reconozca Como autor Y el derecho económico Bueno Es el derecho a percibir Una cantidad de dinero A cambio de El disfrute de esa obra Que yo hice Es cuando un laboratorio Farmacéutico Que inventa un medicamento Que cura una enfermedad Quiere vender ese medicamento Más allá del costo Del químico De la fabricación Quiere una ganancia Por encima De ese costo De fabricación Por el hecho De que ellos investigaron De que ellos invirtieron En laboratorios En científicos En químicos En físicos Etcétera Para lograr Desarrollar Inventar Investigar Ese medicamento Que cura la enfermedad Ese es el derecho económico Y ese sí es renunciable Transferible Heredable Todo lo que no es El derecho moral Entonces Con respecto a este Derecho al autor Y con respecto A la open data Vamos a ver que Hoy por hoy Existen dos formas O dos vías Se han dicho Para llegar Al acceso abierto Dentro de La universidad De la academia O el mundo De la investigación Científica Que es la vía dorada Y la vía verde Y ambas Se diferencian Básicamente En tres aspectos En ambas vías Como estamos diciendo Que llegamos al acceso abierto Van a ser posible Acceder a los datos Obtener los datos De manera gratuita Y de manera Permanente En el tiempo Pero Se diferencian En que La vía dorada Es inmediata Apenas Se publica Apenas se conoce La investigación De los datos Ya son accesibles Mientras que En la vía verde Hay lo que se denomina Un periodo de embargo Un periodo Donde solamente Va a ser Accesible A través De un pago De una suscripción Es decir Normalmente Es un año El primer año Los primeros seis meses Dependiendo de la revista Va a ser accesible Solamente para mis suscriptores Las personas Que pagan Un derecho Y después De ese tiempo De embargo Cuando la información Quizá ya no es tan Novedosa Ya no es tan De actualidad Va a ser disponible Para todo el mundo Pero en la vía dorada Es inmediata Apenas la tengo La publico Gratuita Y abiertamente La vía dorada Es permanente Es un repositorio Donde se garantiza Entre comillas Que siempre va a estar Al menos una copia De ese archivo Mientras que en la vía verde La primera copia Esa copia Que está disponible Solo para los suscriptores Puede ser removida En algún momento Del tiempo Y sustituida Por una copia Gratuita Que quizás tenga Menos gráfico Menor caridad Menor resolución Etcétera La vía dorada Habla del APC Que no es otra cosa Que los costos Y aquí es el gran tema Siempre el dinero Es un gran tema Los costos De esta publicación Es decir La diagramación El mantenimiento Del servidor Para el repositorio El mantenimiento De las instalaciones Etcétera Tienen que ser Sufragados por alguien Y en la vía dorada Normalmente es el autor O la institución Detrás del autor Denomínese Universidad Centro de investigación SINSTAN O cualquiera De estas posibles Instituciones Que sufragan Investigaciones Son las que pagan O mantienen La vía dorada La que pagan Económicamente Los APC O los costos Por publicación Mientras que en la vía verde Los costos No son para el autor Ni para su institución Porque este periodo De embargo Esos suscriptores Que pagan Para tener acceso inmediato Permiten que este modelo Sea rentable Y que de alguna manera Exista Pero las personas Que van a tener Acceso abierto Son aquellas Que no van a tener Esa novedad O esa inmediatez Pero no van a tener Que pagar nada Como tampoco Lo paga el autor Y llegamos al Por qué ¿Cuáles son Las ventajas? Y por qué Nosotros Quisiéramos Poner nuestras Obras Nuestras Investigaciones Nuestros Bancos de datos Nuestras Papers Nuestros libros Nuestras revistas En acceso abierto Para que cualquiera Pueda acceder A ello Y bueno Vamos a hablar De la rapidez Y el ejemplo Que tenemos Más a la mano Es la pandemia COVID-19 Por lo cual Todos los datos médicos De todas las investigaciones Fueron manejados En el primer momento Bajo protocolo De datos abiertos Es decir Cualquier persona En cualquier parte Del mundo Sin ninguna necesidad De pago O login Era accesible A esos datos Porque queríamos Como humanidad Como raza humana Que todos Accedieran A la data Para que todos Pudieran contribuir A la mejor Y más rápida Respuesta Que fue la vacuna A la A la pandemia Al COVID-19 Entonces fíjense Que cuando la rapidez Es necesaria La mejor respuesta Es datos abiertos Porque no hay Ninguna barrera Para el acceso A los datos Porque no hay Ninguna precondición Para el acceso A los datos Después vemos Con la verificación Y evidentemente Si estos datos Son accesibles Si están disponibles Para una mayor cantidad De personas Más van a ser Las personas Que van a empezar A replicar La investigación Que van a empezar A discutir A conversar A aplicar Esos supuestos Teóricos Si es que nuestra Investigación es teórica O van a llevar Nuestro producto Nuestra solución A la práctica Y van a ver Si en verdad funciona Y si tiene Algún pequeño desperfecto Y nos van a empezar A reportar Falla hasta aquí Falla hasta allá Faltó esto Faltó lo otro Entonces esa verificación Va a ser mucho más fluida Mucho más rápida Y mucho más Comprensa Que si hacemos Datos privativos Donde va a llegar A una pequeña comunidad Que quizás No tenga el mismo interés Los mismos accesos A equipos O a realidades Porque si yo publico Un ingreso británico Solamente llega A los usuarios Del Reino Unido Pero entonces En la India Hay una comunidad Que pudiera ponerlo En la práctica Y me va a dar Una data Totalmente distinta Que era que me va a dar La comunidad Del Reino Unido Y pierdo Esa verificación Porque no lo tengo En datos abiertos Después vamos Con la difusión Evidentemente Si es gratuito Si es accesible Si todo el mundo Puede llegar a él Voy a tener una mayor difusión Se me va a conocer más Mi nombre va a ir asociado En esa atribución Que veíamos anteriormente A esa obra Y voy a tener más citas Que para los académicos Es una cosa muy importante Que no citen Y va a circular Va a haber una mayor circulación De las obras En acceso abierto Que en las obras De acceso privativo Y por último Va a ser global Sin importar El tamaño De mi universidad Sin importar El tamaño De los recursos O ni siquiera Si yo pertenezco A una universidad O a un centro De investigación Voy a poder acceder A esa data Es decir La data va a estar disponible Como fue el ejemplo Del COVID-19 Para cualquier persona No solamente Para académicos No solamente Para estudiantes Profesores o catedráticos Sino para cualquier persona Del mundo Y entonces Hace que mis datos Sean globales Que mis datos Puedan ser utilizados Para ayudar A una pequeña escuela En Bangladesh A desarrollar una aplicación Que sea útil Para sus estudiantes Para ayudar A un profesor Que está dando clase En París Para desarrollar El material Que va a utilizar En su clase de español Y así sucesivamente Entonces Estas serían Las principales Ventajas Que vamos a tener Por último Algunas consideraciones Que siento Que son muy valiosas De rescatar Y la primera De ellas Es que las ideas No se pueden proteger Las ideas Como ideas No son patentables No son registrables No tienen ninguna Protección legal Lo que tiene Protección legal Son la manifestación De esa idea Cuando yo tomo la idea La saco de mi cabeza De mi mente Y la plasmo En un papel En un Word En un PDF En un PowerPoint En un MP3 Eso es lo que se protege La manifestación De la idea No la idea En sí mismo Yo tengo la idea De un libro Donde un general Prueba la nieve Justo antes de morir En Colombia Bueno Eso suena A un libro De Gabriel García Márquez Pero si él nunca Lo hubiese escrito La idea Que quizás fue de él En un primer momento No hubiese sido Protegida Registrable Ni mucho menos Lo hubiese hecho El hombre rico Y famoso que fue Porque nunca llegó A manifestarse Las ideas Tenemos que manifestarlas Llevarlas a un soporte Físico O electrónico Virtual Electrónico Y ese soporte Físico Electrónico Virtual O electrónico Es el que vamos Entonces a proteger A través del derecho Al autor Y a través De las herramientas Que vamos a hablar A continuación Las redes sociales No son una página web Por el amor a Cristo Las redes sociales No son una página web No constituyen Una página web Un perfil en Instagram O un perfil en Twitter Ni tampoco son un repositorio Decir que si yo publico Todos mis papers Todas mis investigaciones Mis canciones Mis obras de arte Mis fotografías En Instagram O en Twitter O en cualquier red social Es que tengo Un repositorio abierto Es una gran falacia Es una gran mentira Entonces Entendamos esto Las redes sociales Son redes sociales No son páginas web Ni son repositorios Libre No quiere decir Necesariamente gratuito Yo puedo tener Open data Yo puedo generar Activos abiertos Acceso abierto A una información Y aún así lucrarme De esa información ¿Ok? ¿Cómo? Bueno La manera más sencilla Y que nos enseñó El software abierto Durante años Es la consultoría El hecho de que yo libere Cómo se fabrica O la fórmula química De la fabricación De un medicamento Por ejemplo Y que cualquiera Puede en consecuencia Fabricar el medicamento Porque tiene la fórmula química No quiere decir Que yo no cobre Por la consultoría De cuál es la mejor aplicación O cuál es la dosis Correcta O cómo debe usarse Ese medicamento ¿Ok? Entonces Si bien es cierto La data en sí El núcleo Que es la fórmula Del medicamento Es gratuita Porque no cobro para ella Porque por eso es Open data Yo puedo igual lucrarme O sacar algún beneficio económico Y creo que esto es muy importante Tenerlo claro A partir de esa data A través de la consultoría Y otros medios Por supuesto La academia La enseñanza Enseñarle a los otros científicos Cómo yo llegué a ese resultado Para que ellos Lo repliquen O lo inmulen O lo copien O lo imiten O bueno La consultoría Vengan y Esta es la fórmula Pero yo les cuento Yo les explico Yo les enseño Cómo usarla Cómo llevarla Cómo es más efectiva Etcétera Entonces libre No es necesariamente gratuito Y por último Pero no menos importante Licencia Es diferente Al registro De obra El licenciar una obra El yo Decir Esta obra Está bajo licencia abierta Pueden acceder a ella La pueden copiar La pueden usar No la estoy registrando Y esto lamentablemente Es un error muy común ¿Qué es el registro De una obra? Bueno La protección Que hablábamos anteriormente De proteger la obra Para que siempre diga José Luis Mendoza Es el autor De esta obra Esa autoría Tiene que ser demostrable Tiene que poder una prueba Para demostrar Que yo soy el autor Y esa prueba Por excelencia Es el registro De la obra del autor O el registro Del derecho del autor Hay múltiples formas Hoy en día De obtener un registro Algunas inclusive Online Gratuitas E instantáneas La más tradicional Es ir al gobierno De tu país A la oficina Del derecho del autor Registrar la obra Te van a pedir una copia Te van a pedir Unas telas Formulario Y el pago De unos impuestos Y la respuesta Puede tardar Incluso un año En algunos países Dependiendo de la obra Pero también por internet Podemos hacerlo Gratuitamente Hay soluciones Inclusive de blockchain Para lo que les guste En las criptomonedas Hay soluciones Algorítmicas Para lo que les gustan Los números Etcétera Hay muchísimas formas Y algunas Inclusive gratuitas Instantáneas De yo tener Un registro De mi obra Que no es más que La prueba De que yo soy El autor De esa obra ¿Por qué? Porque ha ocurrido Y esto es lamentable Pero es así Que yo libero Unos datos Que yo los hago Libres Accesibles Sin registro Algún vivaracho Alguna persona Malintencionada Va y saca El registro Y dice que es el autor Y me ordena a mí Dar de baja Esa copia Libre Porque eres el autor Y yo lo estoy Usurpando como autor Y si yo no tengo Ninguna prueba De mi autoría Tengo que acceder Tengo que decirle Tiene usted toda la razón Don autor Disculpe usted Y bajar la obra Y si no lo hago yo Lo va a hacer el repositorio Porque tengo que tener Mi registro Que me garantice Que yo soy el autor Para poder entonces Tener el derecho De dejarla libre En internet ¿Ok? Entonces licencia No es registro Importantísimo esto Pero al mismo tiempo Como ya conversamos antes Para yo poder decir Que una obra es abierta Tengo que licenciarla Porque si no La licencia por defecto Por default Es la licencia copyright O todos los derechos reservados Entonces esa licencia copyright No permite que la obra sea abierta No permite la copia No permite la distribución No permite las obras derivadas Porque todos los derechos Están reservados Para su autor Entonces En el caso de la open data Tenemos que tener Registro Y licencia ¿Ok? Ya cerrando Porque hemos Usado bastante de su tiempo Vamos a hablar brevemente De los repositorios Ya que decíamos Que las redes sociales No son repositorios Hoy en día Hay una gran cantidad De repositorios online Muchos de ellos Gratuitos Donde podemos publicar Nuestras obras Nuestros datos Y si pertenecemos A algún centro de investigación A alguna universidad También la universidad Seguramente Tenga sus propios repositorios O pertenezcan A repositorios Institucionales Latinoamericanos En el caso de Latinoamérica Europeos En el caso de Europa Etcétera Pero tenemos que tener claro Que es un repositorio Un repositorio No es más que un archivo digital Disponible Y accesible Donde El autor Sube su obra Si el autor Es el mismo Que la sube Hablamos de autodepósito Porque él la publica Él va y sube Ese archivito PDF Y lo pone disponible Para que cualquiera Lo puede bajar O Hablamos de depósito Delegado Cuando hay una junta Editorial Que primero valida La calidad de la obra Para ponerla A disposición O no Es decir El autor va Y somete A esta junta A este jurado Esta es mi obra Que quiero que esté disponible Y el jurado Según Lo considere conveniente O no Ya sea por criterio Por organización O por calidad de obra Determina si la pone O no Disponible En el repositorio En ese caso Hablamos de un depósito Delegado Esto puede ocurrir Antes, durante O después de la publicación Ocurre antes Cuando la obra Todavía no ha sido publicada No tiene el carácter De obra publicada Pero El mismo jurado Quizás de la publicación La va a poner En el repositorio Si la hace Al mismo tiempo Que la publica En la revista Libro Hablamos que es Durante la publicación O Como ya vimos Con la vía verde Hay un periodo De embargo Después de esa publicación De seis meses Un año Y después Es que la subimos Al repositorio Entonces sería Después de la publicación Y el por qué Porque Los repositorios La gran ventaja Que ellos tienen Es que Presentan la información De una manera organizada Hay un eje temático Ya sea Los autores Ya sea La temática misma El tipo de obra O la ubicación geográfica Etcétera Entonces Para el usuario Final Es muy Ventajoso Poder Hacer búsquedas Que de alguna manera Respondan a esta organización Buscar Bueno Búscame los autores Que estén vivo Búscame autores De Venezuela Búscame autores Que trabajen con Identidad digital Etcétera Entonces Ese es el real por qué Del repositorio Además de que En principio Ellos garantizan La permanencia El repositorio Como va a buscar Su modelo de negocio Que le funcione Garantiza Que esos archivos No van a ser borrados Y Internet ya tiene Suficiente tiempo Entre nosotros Para saber Casi todos nosotros Lo odioso que es Ver un tweet De hace un año De cualquiera de nosotros De nuestros amigos O familiares Donde se nombra una obra Donde dice Vean esto Qué bonito Donde Escuchen esta canción Y cuando damos Click al enlace El enlace está roto Porque ya el archivo No está disponible En esa ubicación Porque esa página web Dejó de existir Porque la persona Borró el archivo Que también pasa Etcétera Entonces De alguna manera El repositorio Lo que busca Es garantizar Que ese archivo Ese link Siempre va a funcionar Siempre va a existir Siempre va a estar A disposición De los usuarios Llegamos al final Seguimos conversando Les dejo acá Mis coordenadas En redes sociales Y mis correos Eletrónicos Para cualquier comentario O duda O pregunta Además de las que puedan Surgir De manera inmediata Los dejo El micrófono es suyo Gracias Muchísimas Muchísimas gracias José De verdad que sí Este Siempre he sido Yo te he escuchado Varias veces Pero siempre yo Verdad Así que muchísimas gracias Porque siempre es muy Digamos Le pones una realidad Que muchos de nosotros Desconocemos Al menos yo Me pasa lo mismo Se me olvida Te quería preguntar Tú hablabas Bueno No sé si hay otra pregunta Pero para que Se vayan inspirando Antes de que Tú hablabas En varios casos De De legislaciones Por ejemplo Lo último Que estabas mencionando Hablaba sobre registros Y cómo aquello Pues Se diferencia De una licencia En el caso Del registro Ahora que Bueno Tenemos personas Que Que están en Latinoamérica En varios países Tú puedes cargar Ese registro Bajo el brazo O es Limitado Al nivel del país En el que lo has hecho ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo Tú que ya has estado En varios países Y vas y vuelves Y muchas de las personas Que están aquí Pues Han hecho lo mismo O harán lo mismo No sé si Se entendía la pregunta Sí Perfecto Y me parece Buenísima la pregunta Y me encantó La figura De cargar el registro Bajo el brazo Meterlo en la maleta Y llevármelo Es muy buena La figura Y sí Sí se puede Claro que sí Fíjate Cuando hablamos De registro Como comentábamos Que se hace En la oficina De un país Yo voy a mi gobierno Don gobierno Permítame registrar Esta obra Tome el impuesto Tome la copia Yo espero el año Este registro Que emite el país Normalmente No es Válido en otros países Porque lo emitió un país Si yo lo registro En Venezuela Y lo que pasaba antes Y lo que es como muy común Si yo lo registro En Venezuela Tendré que registrarlo En Colombia Cuando vaya a Colombia Y tendré que registrarlo En Perú Si quiero vender El producto en Perú Y así sucesivamente Pero como el internet Llegó para cambiarlo todo Para bien o para mal Hoy en día Existen estos registros Electrónicos Que si son válidos Yo no diría Quizás todos los países Pero al menos En gran mayoría De los países Porque son registros Que se amparan En tratados internacionales Y uno de los principales Tratados Y uno de los principales tratados Es el tratado de Budapest Que tiene vigor En ciento y pico países Entonces Esos registros Que se amparen En el tratado de Budapest Pues muy seguramente Tendrán validez En esos ciento y pico países De los que estamos hablando Entonces Ni siquiera tengo que Llevármelo bajo el brazo Porque además Es un archivo digital Entonces Ese registro Por ejemplo Lo que se basan En algoritmos Lo que se basan En criptoactivos O criptomonedas O criptología en general Esos registros Que es un archivo Pues bueno Yo me llevo mi archivo Y a donde yo llegue Lo presento Y valen Como prueba de autoría ¿Qué significa Vale como prueba de autoría? Que yo puedo Y esto lo digo Muy como abogado Que yo puedo Ir a un tribunal Y demandarte Que esta obra Que tú estás diciendo Que es tuya Es mía Y que estás haciendo un pragio Y que déjala hacer Lo que estás haciendo Y que si te acasas Algún beneficio Es mío Ese beneficio Y no es tuyo Entonces Esto lo que quiere decir Es que la importancia De que ese registro Tenga la capacidad Decimos los abogados De sostenerse en juicio Es decir De usarse En un juicio Como una prueba Y todos estos registros Electrónicos O bueno Casi todos Porque seguramente Habrá alguno que no Tienen esa capacidad Tienen la capacidad De ser usados Y hay Como evidentemente Tienen muchos modelos De negocio Ellos te invocan En los juicios Que han sido usados Con éxito En qué países Y qué tribunales Han dicho que sí Que tiene valor Se pueden usar Con éxito En juicio Y así demostrar Que tú eres el autor De la obra No sé si respondí Tu pregunta Sí, sí Claro Sobre todo eso Me recuerda Dentro de Creative Commons Por cierto Lo que hablabas De esos registros Basados en ¿Cómo se llama? En acuerdos Multinacionales Multilaterales Que permiten Precisamente Esa validez ¿No? Porque Pero bueno Antes de que yo Monopolice Hay alguien Hay alguien más Con la mano alzada Por favor Hola José Te pregunto Hablas de este registro ¿No? Pero si yo Quiero un registro Que aún O sea Que no dependa De ningún gobierno Y que sea válido Podría ser la blockchain O sea En el sentido De que yo En cualquier momento Pudiese demostrar La veracidad De eso Pero No sé Si es Bajo O sea ¿Cómo funciona Bajo un ámbito legal? O sea ¿Eso servirá De verdad? O Depende de la legislación De cada país Y si es así Pues existe Algún lugar Donde uno Pueda hacer Ese registro Estilo blockchain O algo parecido Algo que se le asemeje Que sea independiente De gobiernos Sí Claro A ver Cuando yo Comento Que existen Diversas opciones Digitales Ninguna de ellas Pasa Por autorregistro Yo no puedo Registrarme a mí mismo Por más que yo sea El crack De los cracks Con respecto A blockchain O a Algoritmo O a fórmulas matemáticas O a Cipografía Yo no puedo Registrarme a mí mismo O sea Hacerme un registro A mí mismo Porque la Anatomía De un registro Exige Que haya Una institución Pública O privada Que sea garante De ese registro Es decir Tiene que haber Vamos a decirlo Bien criollo Una empresa O una oficina Pública Que emita Un registro Que José Luis Mendoza Dice que José Luis Mendoza Es el autor No Tiene que haber Una persona jurídica Hablando Leguladamente O legalmente Hablando Tiene que haber Una persona jurídica Ya sea privada O pública Que emita Ese certificado Y diga José Luis Mendoza Es el autor De esta obra Entonces ¿Qué ocurre? Que alguna De estas empresas Porque son empresas Las privadas Lo hacen a través De blockchain Muy seguramente Tú o alguno En este grupo Tendrá la capacidad De hacer lo mismo Que ellos hacen Que es básicamente Ir a la cadena De blockchain Y inscribir Un registro Que se vincula Entonces Con una fotografía O una impresión Del archivo Que se subió En su momento Y que bueno Sabemos un poquito Cómo funciona el blockchain No vamos a entrar En ese detalle Entonces Muy posiblemente Tú o alguno Aquí sepa hacer eso Y lo puede hacer Perfectamente Pero no Constituye un registro Porque no hay Una institución Que emite ese registro Hace falta Esa persona jurídica Ese intermediario Necesariamente Que lo emita Ahora bien No siempre es el gobierno A veces Son empresas privadas Y no siempre Esa empresa privada Te cobra A veces tienen Modelos de negocio Como sabemos Que existen en internet Donde hay unas versiones Gratuitas Donde puedes registrar Una obra al año O una obra Cada tres meses Dependiendo de la empresa ¿Ok? Una que te puedo citar Se llama Safe Creative Que tienen sede en España Tienen muchos años Trabajando con esto Trabajan con Archivos criptográficos Y tienen una versión En su modelo de negocio Donde tú puedes registrar Todas las obras Pero no puedes descargar Una copia del registro Porque para descargarla Tienes que pagar Algún Alguna cosa ¿No? Pero es muy interesante Porque ya la obra Está registrada Y toda obra Independientemente Si es privada O pública O digital O tradicional Siempre se registra Con fecha y hora ¿Por qué? Porque al final y al cabo Lo que puede hacer La institución La empresa O el gobierno Es decir Esta obra Este cuadro Esta canción Este himno Esta música Este poema Este libro Esta investigación Me la trajo José Luis Mendoza El día de hoy Y dijo que era el autor Eso no quiere decir Que Mayela Pélez No esté en Colombia Haciendo lo mismo Ahorita Entonces Si hay alguien en Colombia Haciendo lo mismo Ahorita ¿Cuál es el verdadero autor? El que lo hizo primero Entonces Por eso el componente Temporal es grave Cuando hablamos De registro De obra de autor Porque el que lo hizo Primero Ganó la mano El que lo hizo Primero Ganó la mano Entonces siempre Hay una fecha Y una hora Lo más exactamente Posible Vinculado Al registro de autor Entonces El modelo de negocio Es Safe Credit Que me parece muy interesante Ellos me garantizan Que me salvan El día y la hora Y yo puedo estar Escribiendo En este momento Mi artículo científico Para resolver El problema del hambre A nivel mundial Y voy generando copias En Safe Credit Porque como es gratuito Y limitado Bueno, cada tres minutos Genera una copia Y ellos me están grabando El día y la hora Entonces ya Cuando yo lo haga público Indistintamente Porque tengo inclusive Varias versiones Borrador Guardadas Registradas Cuando eventualmente Yo lo haga público Ya tengo la prueba Porque el día y la hora En que yo lo guardé Allá arriba En la nube De Safe Credit En algún blockchain Nadie más tenía acceso Porque yo Yo la estaba escribiendo Era solamente yo Entonces la recomendación Que siempre hacemos De esta trinchera Es Ojalá empieces A registrar Desde el borrador Y que tengas Esa secuela Donde se ve Que primero dibujaste La cabeza Después dibujaste Las piernas Después el cabello Y al final Llegaste al cuadro Y alguien que tenga Un registro del cuadro Debe ser difícil Demostrar Alguien que haya Hecho malamente Un registro del cuadro Toda esta cadena Previa Que llega al cuadro Evidentemente La cadena previa No es prueba en sí Porque yo puedo hacer Una sede de bosquejo Pero nunca llegar al cuadro Y vino Miguel Ángel Hizo el cuadro Y es una maravilla Pero desde un punto de vista De un jurado De un juez En un tribunal Va a ser mucho más comprensible Mira, este es el autor Este es el que Aquí está toda la cadena Cómo fue llegando Pintó las montañas Después el sol Después las nubes Pero todo es por registro Entonces sí existen Pero quiero dejar muy claro De que no es que yo mismo Si tengo la capacidad técnica Me lo puedo hacer No Siempre, siempre, siempre Tengo que ir a un intermediario Que emita ese certificado De autoría Ya sea privado, público Gratuito o de pago Ok Perfecto Muchísimas gracias José Creo que Reina Tiene una pregunta Hola José Luis ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por la presentación Muy muy completa Y definitivamente Aclara muchísimo De los conceptos En los que hemos estado Trabajando en este hackathon Tenía una pregunta Más bien desde el punto De vista práctico José Luis ¿Qué licencias Recomendarías Para diferentes casos Como datos Como código Por ejemplo ¿Qué les podrías recomendar A los participantes Del hackathon Utilizar, por ejemplo? Ya Bueno Evidentemente Como miembro De la familia Creative Commons Con mucho orgullo Recomendaría Las licencias Creative Commons Porque son licencias Prácticamente Universalmente Entendibles Y que tuvieron La gran 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 Ventaja Cuando lo hicieron Fueron los primeros O uno de los primeros En hacerlo De hacerlo De una manera Que no solamente Es para abogados Porque lamentablemente Durante mucho tiempo El derecho del autor Era como que La parcera De los abogados Y entonces Se manejaba Un lenguaje Prácticamente Secreto Encriptado Que solamente Los abogados Entendíamos Y De alguna u otra manera Empezó a surgir Soluciones como Creative Commons Donde cualquiera Lo entiende Tanto que Creative Commons Inclusive Tiene una versión Gráfica Visual Donde con cuatro íconos Te explica En un segundo Qué puedes hacer Y qué no puedes hacer Con esa obra Y bueno Adecuadamente configurado Puedo hacer una licencia Abierta Con Creative Commons Ojo con esto No toda licencia Creative Commons Es abierta Ni toda licencia Abierta Es Creative Commons Pero Hay licencias Creative Commons Que son licencias Abiertas ¿Ok? Hace falta una configuración Y bueno Quizás pudiéramos después Dar una charla O seguramente Ya hay algo por allí Arturo me corrige Disponible De cómo hacer Mi licencia Creative Commons Una licencia Abierta Pero recomendaría Respondiendo a tu pregunta Las licencias Creative Commons Por eso Porque son universales Muy fáciles de entender Inclusive en su versión gráfica Siempre y cuando No sea software ¿Por qué para el software No se recomienda No solamente yo Creo que nadie Recomienda Licencias Creative Commons Porque el software Tiene sus propias licencias En el mundo del software De la programación De computación Tiene las llamadas Licencias abiertas Las licencias abiertas Que permiten Incluir En el propio código Del programa En la programación En el núcleo Cuando yo estoy Haciendo mi programa Hay unas líneas De texto De código Que debo incluir Para poder licenciar Abiertamente Entonces Está tan bien diseñado Las licencias De software Abierto Para el mundo del software Que traer otra De afuera Es hacer un daño ¿Ok? Entonces Las licencias De software abiertas Son para el mundo De software abierto Y deberíamos usar Para el software abierto Licencias de software abierto Para todo lo demás Existe Mastercard No En Booster Para todo lo demás Existe Creative Commons ¿Ok? Pero para el software abierto O para el software en general Licencias de software Y para todo lo demás Licencias abiertas Creative Commons No sé si respondo tu pregunta Sí Muchísimas gracias La idea era tener un poco Algunas opciones Que los chicos y las chicas Se vayan familiarizando con ellos Viendo un poco aquí En el chat Me dicen que La licencia de G-Hub Es una licencia De software abierto Por supuesto que sí Por excelencia Es una de las que más Se gustan Porque además G-Hub Es una especie De repositorio De software Y entonces Me permite rápidamente Enseñar a la comunidad Quién soy yo En qué proyectos He trabajado Y más o menos Qué he aportado Qué he desarrollado Entonces Inclusive se utiliza Como currículo Mis compañeros Mis amigos Mis cercanos Que trabajan con programación Tienen su G-Hub Muy bien cuidado Porque es su currículo O sea Ellos no van a ir A llevar una carta De recomendación O un teléfono Llama a mi antiguo jefe Normalmente Enseñan el código Que ellos han desarrollado Que han hecho Y eso pues Le abre la puerta De los trabajos Entonces G-Hub Tiene una versión abierta Que es muy buena Y muy recomendable Para software abierto Y por acá Oscar me pregunta ¿Cómo se califican Los NFT En los CC? ¿Hay alguna relación? Mira No No hay ninguna relación Los NFT Lo que te quiero decir Es que De manera Criptográfica O electrónica Se garantiza O se demuestra La supuesta Originalidad De un archivo Es decir Que ese archivo digital Es único Y no hay otro igual a él En tanto y en cuanto Tiene como una especie De código serial Un número único Que no se repite Entonces Fíjate que más bien Iría un poco en contra De lo que estamos hablando Hoy aquí Porque este archivo Si bien yo lo puedo copiar ¿Ok? Ya pierde Su característica De único De NFT Porque no va a tener Un número único No sé qué No sé qué Entonces El NFT Se inventó Se desarrolló Más que todo Por un tema económico Vamos a hablar Aquí honestamente Porque una obra única Tiene un valor Mucho superior A una obra Del montón Si yo imprimo En imprenta Una litografía De un cuadro De un dibujo Y imprimo Mil copias Esas mil copias No podrán valer Igual que El cuadro De Miguel Ángel Que es uno solo Original Irrepetible Entonces intentando Copiar eso Irrepetible Del cuadro De Miguel Ángel Se inventaron Y se desarrollaron Los NFT Entonces lo que se busca Con el NFT Es garantizar Esa unicidad Esa incopiabilidad No poder copiarlo Para poder entonces Venderlo O que tenga un valor Económico En un mundo Donde todo es digital Pueda tener un valor Económico Propio De la era De lo físico Pero no No se relaciona Con CC Y es un poco Contrario A lo que estamos Hablando hoy en día De De Open Data No sé si hay alguna Otra pregunta En el chat Nos pone Por ejemplo Para imágenes Que se hacen Y aparecen en internet ¿Cuál recomienda? Para las imágenes Recomendaría Creative Commons Para el texto Recomendaría Creative Commons O sea Para todo lo que no sea software Por ser Parte de la familia Quizás Creative Commons Recomendaría Creative Commons Porque eso es Inclusive Fíjense que Todo lo que está en YouTube O casi todo O sea YouTube usa por defecto Vicente es Creative Commons Todo lo que está En ¿Cómo se llama Esta red social Que era antes Que Instagram El sitio Por experiencia De las fotos Muchas redes sociales Utilizan por defecto Creative Commons Porque nos permite Precisamente Que esa data Sea abierta Accesible Y si leyéramos Las condiciones Y términos de uso De las redes sociales Cuando nos Incribimos Cuando nos registramos Nos daríamos cuenta Que todo lo que nosotros Publicamos Está siendo publicado Bajo Licencia abierta Porque es la manera Que ellos encontraron De que ningún usuario Pueda después Demandar O quejarse De que Alguien más Usó Una foto Que yo publiqué En Instagram En una campaña De publicidad Y no me pagaron Ni un medio Mire Pero es que la foto Está bajo licencia abierta Es decir Cualquier agencia Publicitaria del mundo La puede descargar Y usar En una campaña Sin pagarle Ni medio a usted Porque está bajo Una licencia abierta Entonces Creative Commons Fue una de las que Más se usó Para esto Por eso que la recomendaría Si La intención Que tienen Es que sea abierta Ojo con eso No siempre Nuestra intención Es que el El dato La información Sea abierta A veces vamos a querer Que sea privativa A veces vamos a querer Que sea solamente nuestra O para las personas Que paguen O para una comunidad Determinada No siempre queremos Que sea abierta Pero si quiero Que sea abierta La intención es Creative Commons Si quiero que esté abierta Si no quiero que sea abierta También puede ser Creative Commons Porque la gran maravilla Que tiene Y esto ya parece publicidad Pero Es verdad lo que pienso La gran maravilla Que tiene Es que yo lo puedo Modificar Lo puedo adecuar A lo que yo quiero Quiero una licencia Copyright Tradicional La puedo hacer En Creative Commons Quiero una licencia abierta Da todos los derechos La puedo hacer En Creative Commons Quiero una licencia Termino medio Cosí, cosá Unas cosas sí Unas cosas no Las puedo hacer En Creative Commons Entonces por eso Que me gusta mucho Como solución Y bueno En un principio Por eso me sumé A la comunidad Dos derechos Dos derechos de autor Siempre lo vas a tener El derecho moral Porque me preguntan Si quiero que sea abierta Pero tener dos derechos de autor Es posible El derecho de autor Moral Siempre es tuyo El derecho de autor Moral Siempre es tuyo Tú siempre vas a tener La autoría Siempre y cuando Hagas el registro Que debiera ser Antes que la licencia Primero el registro Después la licencia Ahora Los derechos económicos Mira Lo vas a tener Si no los liberas Como ya vimos En la lámina El ejemplo Si yo libero Hoy en día Una copia De una fotografía Que yo haga Una ilustración Y después Pongo la misma ilustración A venderse en mi tienda En internet Es posible Es válido Y lo estoy vendiendo Y es mi derecho de autor Pero cualquiera Que tuvo copia De la gratuita La va a poder sacar Y también venderla O hacerme competencia O venderla en menos que yo Etcétera Entonces quizás El modelo de negocio No es tan exitoso Pero el derecho de autor Es mío El derecho de que Los datos sean abiertos No quiere decir Que yo pierda El derecho de autor Solo que muy posiblemente Renuncio Al ponerlo abierto Renuncio A algunos modelos De negocio Pero bueno Como les decía También es posible Sacar lucro A través del dato abierto Muy buena Frick Gracias El equipo De Cratic Commons Venezuela Siempre salvándome De la patria Como decimos En mi país Frick es La página social Que antes de Instagram Era donde se manejaba La gran mayoría De las fotos En internet Y tiene licencias Abiertas Cratic Commons Es otro gran ejemplo Todo lo que se publica allí Ya está licenciado Abiertamente Bajo Cratic Commons Me ponen por acá Jorge No comprendí la última parte Puede utilizar En una campaña Publicitaria Una foto tuya De Instagram Mira De Instagram Me hiciste dudar Pero de Frick Si yo publico Una foto en Frick Y los que no conozcan La página La pueden ir a buscar Cualquier agencia De publicidad Puede utilizar La foto Sin pagarme medios Porque están Publicadas Bajo licencia abierta Es decir Están libres Para uso Reproducción Copia Y obra derivada Como ya vimos Si pueden Distribuir Copiar Y hacer obras derivadas La pueden usar En una campaña publicitaria No me estoy reservando Ningún derecho Por eso que No todos los datos Los queremos abiertos Algunos datos Los queremos Cerrados Solo para mí Solo para mi comunidad ¿Qué registro? ¿Dónde lo hago? ¿Me estoy pasando el tiempo? Creo que escuché a Arturo Por ahí No, tranquilo Estoy tranquilo Ya El registro ¿Dónde lo hago? Donde tú prefieras Donde tú quieras Donde te sea más cómodo Está Safe Grating Como alternativa Está la oficina De tu gobierno local La oficina De Estados Unidos De patentes Lo hace vía online Inmediato Pero con un pago O sea Cada quien Me imagino que depende Para qué la quieres usar Realmente Si vas a vender Un producto Vender un producto Físico Normalmente Se utilizan Desde el gobierno De cada país Donde lo vas a vender Porque bueno Es un tema Como más legal Pero si vas a distribuir Una copia en internet De una ilustración Que tú hiciste Con una opción digital Gratuita Es más que suficiente Porque puedes defenderla En cualquier tribunal En cualquier juicio Entonces al fin y al cabo Va a depender un poco de eso Pero el abanico Es amplio Y tú puedes escoger La que te venga Más cómoda La que prefieras La que te haga sentir mejor O sea Si te gusta el papel Sellado por el gobierno Así en físico Con un sellito De tinta húmeda Vaya para el gobierno Si te gusta La criptografía Y quieres saber Que estás en alguna manera Con el criptoactivo Metido en un blockchain Vaya por ahí O sea La que te haga sentir Más cómodo Puedes usarla Sin problema Ahora sí Bueno por el chat No hay más nada pendiente No sé si hay alguna Otra preguntita Pues parece que no A la una A las dos A las tres Muchísimas gracias José De verdad que sí Yo siempre aprendo un montón Cada vez que te escucho Y Y creo que es la presentación Más popular De la jacatona Así que muchísimas gracias De todas maneras Nos seguimos hablando Siempre un poco duro A la orden por acá Y bueno Cuando quieran Bueno muchachos Este Ahora nos Nos toca Revisar sus proyectos Muchísimas gracias Por los videos Y bueno Y todo lo demás Y Y nada Como les decíamos Antes Estén por allí En caso de que Algunos de los jurados Quieran preguntar Algo Algún grupo Para Bueno Para entender mejor Qué o cómo Y Y en unas horas Sabremos los resultados Así que Arturo No que recuerdo que Bueno A las dos A las dos cuadramos Para bueno Mientras el jurado Está deliberando Con el resto de equipos Socializar las Las soluciones Entre ellos Y charlar un poco Para no Genial También Perfecto Ya les Distribuirán Entonces una sesión De Zoom Para eso También Sí Entonces Nos vemos A las dos Ok Chao chicos Chao Chao Muchas gracias Chao